Hablando del oficialismo, convoca una marcha para reclamar el desafuero de Cristina Fernández y la extinción de dominio. La movilización está prevista para la jornada de hoy, martes, un día antes de la sesión en el Senado, para debatir nuevamente ambos temas. El permiso para llenar a las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández y la ley de extinción de dominio van a ser los temas excluyentes de la sesión del Senado de mañana. Mucha gente se pregunta qué es la ley de extinción de dominio. Son aquellas propiedades que habrían sido adquiridas con dineros provenientes de la corrupción y una vez que se determine la responsabilidad o no de aquellos a quienes pertenecen estas propiedades, le quitan el título de propiedad, podríamos decir, y pasa a ser del Estado y el Estado habrá que ver cómo blanquea toda esa situación. La marcha para reclamar también el desafuero de la exmandataria por las denuncias en su contra en la causa de los cuadernos de la corrupción está prevista para hoy, a partir de las 7 de la tarde. En Buenos Aires va a ser frente al Congreso y también va a ser en distintos puntos del país, como el Monumento de la Bandera, en Rosario, en la Plaza 25 de Mayo, en San Rafael, la Plaza Pringles de San Luis, el Monumento San Martín en Neuquén y Mar del Plata. Desde las redes sociales invitan a sumarse a la manifestación nacional que fogonean sectores oficialistas. En Mendoza la concentración del hashtag 21A, que es el hashtag que identifica estas administrativas, va a ser en San Martín y Patonal y la Plaza Independencia, de acuerdo con mensajes que se viralizaron en las redes sociales.